Una obra importante que se suma a muchas obras que creo que son emblemáticas en la ciudad. El parque lineal Civi Civi, también premiado a nivel nacional, Chuli. Una obra que han venido a ver arquitectos de distintos lugares del país. El parque Belgrano. Bueno, ahora este ascensor que es el único en su tipo acá en la República Argentina. Así que permite resolver un problema para adultos mayores, para una población de cerca de 30.000 habitantes que hay en Mariano Moreno y barrios aledaños. Así que bueno, felicitar por la iniciativa y el trabajo que hace. No solo acá en Mariano Moreno para la conexión con el casco céntrico, sino en todos los barrios. Comentaba recién Punta Diamante, Campos Verdes, en Alto Comedero, las cosas que hemos hecho juntos. También 150 hectáreas, 27 bajo éxodo, en la Tupac, la Avenida Forestal. Muchas obras que realmente tienen que ver con hacer permanentemente. No es fácil, no se pueden resolver los problemas de la noche a la mañana. Pero sí hay una actitud y una actividad constante del municipio y del intendente haciendo. Así que bueno, un gusto acompañarlo. Y nos está visitando también la intendenta de Salta Capital. Así que bueno, realmente un orgullo y saludar, aprovechar para saludar a todos los vecinos de este querido barrio.